Buenos días, travelers. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido bien. Ya estamos de regreso aquí en Madrid. Como ven, ya el otoño entró a frío. Está como a 16 grados. Les voy a enseñar los árboles ya con las hojas cambiadas, con el frío. Un poquito, un par de noches más y todas las hojas van a estar de ese color rojas. Vamos a enseñarles algunas que otras cosas más aquí en Madrid mientras regresamos a Costa Rica. Y el lunes estamos de regreso. Ha sido una travesía maravillosa en Andalucía y en Valencia. Recorrimos 2.500 kilómetros por tierra. Todos los pueblitos, uno más lindo que el otro. Ustedes lo han podido disfrutar y espero que sigan disfrutando Madrid. Estos días va a estar el tiempo no tan espectacular como siempre en Madrid, que es cielo azul. Pero vamos a enseñarles todo lo que les puedo hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!